La Administración Municipal de Grecia comenzó con el proceso para contar con los estudios que darían pie a la nueva torre en el mercado municipal, un proyecto que suma varios años en la agenda del Cantón Griego. Muy contentos de que ya estamos lanzando a concurso los estudios para la torre del mercado que tanto se ha hablado por años y bueno, ya estamos soñando con en algún momento poder tener esa torre acá, que yo sé que también va a facilitar el tema de parqueo y sé que también va a incrementar las ventas a todos los inquilinos y a este negocio municipal que es importante que la gente sepa que es una gran fuente de empleo. El alcalde reconoce que por la cantidad de trámites que requiere este proyecto es casi imposible que se termine durante esta administración, por eso trabajan en dejar el mayor avance posible. Bueno, hay que ser muy realistas, la tramitología de estos proyectos grandes duran mucho, vea que prácticamente se ha hablado de este proyecto por años, pero hasta ahora es que vamos a hacer un estudio de factibilidad, esperemos que esos estudios sean, que se concluyan en que sí es factible y bueno, soñamos con dejarlo lo más adelantado posible para que se haga, es lo importante, yo creo que lo importante de las cosas no es quien corte la cinta, sino que las cosas ocurran en nuestro cantón y es lo que estamos tratando de hacer, que las cosas pasen, no importa, no vamos a ser mezquinos, si no nos da tiempo en nuestra administración que el que la gente decida que siga, se pueda terminar y hacer y por el bien del pueblo, realmente eso es lo que creo que debemos de pensar como administradores de nuestro cantón, de que las cosas pasen y se hagan, dejar de pensar en corto plazo y empezar a pensar en plazos más largos a largo plazo para los beneficios de nuestro cantón de Grecia. La torre del mercado tendría oficinas de usos muy variados, espacios de parqueo y diferentes espacios diseñados para el bienestar de inquilinos y visitantes, la opción de financiamiento sería mediante el fideicomiso.